Hola, ¿qué tal? Los saluda Puebla Linaje reportando desde Ocean Drive, que es la calle más movida, donde se reúnen millones de personas de todas partes del mundo con el solo objetivo de divertirse. Hay música, restaurantes, bares y mucha diversión. Así vive el ambiente en Miami, Puebla Linaje reportando por el mundo de Chavagas.